¿Qué es lo que debería suceder? Es que México también debería de aprovechar la posición, sí, no solo geográfica, cultural, definitivamente, de poder ser un núcleo y un trampolín muy fuerte para las películas latinoamericanas. Esas fueron las palabras del actor y director mexicano Gael García Bernal durante la rueda de prensa en su visita a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara este sábado. Gael también destacó la importancia de contribuir a la difusión del cine hecho en América Latina. Pero que sea ese lugar donde de alguna manera se manifiesten estas películas y que logremos incorporar los distintos puntos de vista, las distintas geografías de estos lugares que son nuestros pueblos hermanos también. El también productor presentó en la FIL un libro que muestra el proceso de producción de la película Chicuarotes, realizada bajo su dirección y estrenada en junio de este año. El libro Chicuarotes cuenta con crónicas y ensayos de García Bernal y algunas personas que estuvieron involucradas en la producción de la cinta, rodada en el pueblo de San Gregorio, Atlapulco, en Xochimilco, en la Ciudad de México. Este domingo culmina la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en la que han participado cerca de 800 escritores provenientes de 37 países y más de 2.000 editoriales, además de una destacada delegación de la India, el país invitado en esta edición.